En este punto, usted ya debe tener los conocimientos necesarios en la identificación del plan estratégico que guía la gestión institucional que permitan satisfacer las necesidades de los ciudadanos a quienes se dirigen los productos y servicios. En esta unidad, usted continuará con los planes estratégicos y abordará conocimientos necesarios para diseñar el sistema de seguimiento y evaluación de resultados del ente territorial relacionados con los proyectos regionales. Las distintas actividades propuestas están diseñadas para que usted llegue a ejecutar los criterios de desempeño asociados al elemento de competencia de esta unidad didáctica que es definir el direccionamiento estratégico del ente territorial articulado con el sistema de seguimiento de gestión por resultados. La adquisición de este elemento de competencia le beneficiará para desenvolverse con idoneidad en el contexto laboral, como funcionario público o como contratista, como diseñador o evaluador de proyectos regionales. Tenga en cuenta que en esta actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, usted abordará saberes como marco legal de seguimiento al plan de desarrollo, modelo de seguimiento a planes de desarrollo, el sistema de seguimiento y el uso y fuentes de información necesarias en dicho sistema de seguimiento, de acuerdo a los indicadores que evaluar la evolución de la gestión y eficiencia de acuerdo a las metas de resultado y de producto de la vigencia.